La segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se va a desarrollar desde hoy 6 de marzo hasta el 10 de marzo el juicio oral y público en la causa instruida para dos personas, Juan José Murcia y Leonel Núñez Murcia. A estas dos personas se les supone responsables del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio del menor Enoch Pérez Chinchilla. También se les supone responsables del delito de asesinato en perjuicio de Rubilio Pérez Cuba, Israel Ramos y Cindy Castro Torres. Durante todas las semanas estarán evacuando los medios de prueba documentales, testificales y periciales con los cuales el ente acusador del Estado tratará de quebrantar el estado de inocencia de estas dos personas mientras que la defensa técnica de los encauzados tratará de desvirtuar todas las acusaciones presentadas en su contra. Una vez finalizado el debate, el tribunal que conoce la causa dará la fecha en la que se llevará a cabo el fallo correspondiente el cual podrá ser un fallo condenatorio o absolutorio, pero todo esto dependerá de las pruebas evacuadas durante el juicio oral y público. Fin.